Muchachos, seguimos con más épicas batallas del rap del friquismo y en este caso dos héroes de la infancia Pikachu por un lado, Agumon por el otro, sin más dilación, simplemente ¡Dentro vídeo! ¡Dale para allá! Agumon contra Pikachu ¡Vamos! ¡Ah! Soy el más fiero dinosaurio y estoy en forma, aunque como bollo satiario Tu ratón rechazo, limpiaré tu grasa como el Pai ¿Qué esperar del sustituto de Clefay? ¡Oh! Seis generaciones de Pokémon, ya cada nuevo juego gano millones Y los tuyos, en fin, no quiero ni hablar, pero me han dicho que no sirven ni para reciclar Es el un ídolo de masas de toda la juventud y tú eres todo cabeza como Geodule Estoy a nivel 100 de usar surf y vuelo, pero para derrotarte basta con un impasión ¡Hagumon y evolucionen! ¡Oh! Soy un campeón, un criajo, vete a la cama A no ser que quieras experimentar mi mega llama Quítate el polvorete, bola de cebo Haznos un favor y entra de una vez en tu puta boceto Soy poderoso y asesino, caerás al abismo Y estarás tan confuso que te herirás a ti mismo ¡Greymon soy! A día de hoy Te puedo mandar enseguida con la enfermera ¡No necesito evolucionar para vencerte! Puedes rugir lo que quieras, pero sigues sin ser fuerte Yo soy noble y adorable, mientras tu rencor dormido Te hizo convertirte en un escleto podrido Puedes comerme con la férrea, pero ser romántico Tu derrotas era veloz como un ataque rápido Así que eres un dato de un mundo virtual Bueno, pues creo que hoy me toca formar ¡Yeah! ¡Ojo no! Yo creo que no salga a Pikachu, ¿eh? Yo creo que le vamos a poner un punto y medio más en escena a Agumon por la devolución Pues yo creo que si no es Pikachu, efectivamente es réplica 6 a 7 ¿Hace falta segunda parte? ¡Gave Blade! ¡Espabilate! Te sacan más baterías del rap del friquismo Nos hace falta un Pikachu vs Agumon 2.0 ¡Ahí está! Oye, bastante picante, bastante potente Digivolucionando y todo Si os ha gustado muchachos, like, comenta, suscríbete Vente a Twitch, atrena el premio en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada ¡Pua!